¡Súbele, papi! ¡Súbele! Sí, 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 ¡sí, tá! ¡Tutas las muchachas suspiran al verlo! ¡Mira nomás! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, chiquillo! Gracias por este recorte tan bonito. Mira, este recorte se los mando a todos mis amigos. ¿De dónde irán? ¿Del gimnasio? Porque no me están oyendo. ¡Ya se irá! No me están oyendo, pero ya saben que es para ellos Porque les dije, les voy a hacer así Si les hago así, es que es para ustedes Este es el saludo Un saludo O acá, o el de las pesas Ese es para ustedes, mis chavos Cuídense mucho, echenle ganas Y pónganse mameis Y las chavas, pues pónganse más buenonas Sí, amigos Así es, mi clan, mándeme En la entrada ni siquiera yo bailé Le eché ganas y rápido me quitaron Para hacer su recorte, amigos ¿Por qué no? Ya me chismearon Que antes hicieron un recorte muy rápido Como todo el público sabe Y ahora es muy lento Por una razón Ahora, dicen que porque la lloré Dicen que porque la lloré con producción No la lloré No la lloré, yo invito Me hacen mi recorte muy rápido Yo invito a nuestro productor Yo invito a nuestro productor A que tome el Tollback Bien, amigo Mira, ese era el de antes, público querido Ese era el de antes Y luego fue Sergio Y... Oye, yo invito a nuestro productor A que tome el Tollback Y diga públicamente ¿La lloré o no la lloré? Verán que no Ah, dicen que sí Así estoy, Sergio Así, Adrián Así, mira Y... No es cierto Yo no la lloré Yo nomás dije No pueden perderse de tanto Mi gente de Buenos Días No seas gacho Bueno, eso me dijeron O a lo mejor el camarógrafo recapacitó Y dijo Está bien No, nada más serás para mí Te compartiré con todo el público Yo creo que sí Yo creo que sí Tal vez Yo le voy más a eso Oigan Bueno, pues ahí está Con nuestro nuevo recorte De nuestro compañero El muñeco Sergio Flores Lento Tranquilo Para que usted lo aprecie bien ¿Viste, amiga? ¿Viste, amiga? Que te hizo así Vas a ver Vas a ver Porque se la regaste Vas a ver No se crea Mi raza bonita No es cierto Es puro cotorreo Es puro cotorreo Oye, ayer en las redes sociales Subí ahí una fotografía Y luego dice Dice una persona Ay, no, no El recorte en el clima Que no se lo pongan Porque hice puras babosadas Y que quién sabe que yo Mi corazón se hizo así ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, se rompió, amiga Sí Ah, mira Ay, que me rompió el corazón Este muchacho Me rompió el corazón ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué sí lloré? Que sí lloró Ahí está Que sí lloró 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 Bueno, bueno Está bien Está bien Para que todo México Se entere Oigan, no es cierto Para que todo México Se entere Que aparte de chillón Digo de No, no es cierto No es cierto No es cierto Oigan, no vamos A la información del clima Pero tengan preparados Sus teléfonos Porque, ¿qué cree? Vamos a regalar boletos Para la rodadora Así es Y sin llorar Y sin llorar Se van tres pases dobles Para la rodadora Para que los ocupe De preferencia En esta semanita Para que vaya con su familia Le dé un buen fin de semana A su familia Un bonito fin de semana Y pues así las cosas Porque ya saben que aquí Los consentimos bien machinzote Así que Pues vamos a darle Vamos a ver Cómo está el timita A ver si usted de una vez Aprovecha para irse a la rodadora Y mire la máxima Para el día de hoy Treinta grados centígrados La mínima dieciséis Está bueno Parcialmente nubladito Como el día de ayer Que también estuvo nublado No hubo lluvia De repente parecía Como que se venía la lluviecita Pero no Marca Que el día de hoy Tampoco pues hay probabilidad De lluvia Bueno, esperemos que sí sea Porque también está marcando Que mañana tampoco hay probabilidad Entonces Bueno Esperemos que sí sea Porque ya saben Que nuestra frontera De repente Es muy cambiante Los vientos Para el día de hoy Veintisiete kilómetros por hora Esos están súper presentes Nada de cuidado Pero están presentes Para mañana Continúan Treinta y un kilómetros por hora Agárrate amigo Agárrate Porque ahí sí Sí, sí Estás soplando un poquito más Mientras no está el terregal O tira el letrero Semáforos y demás Todo está bien Pues a ti sí te lleva amiga Porque tú estás flaquita Amigo Me tengo que amargar Como quiera uno Más más tontón Si la arma Como quiera Como quiera Oigan y para mañana La máxima treinta y uno La mínima quince Y está el sol de Mickey Mañana visitándonos En la frontera Como dice Soleadito Gracias para el día de mañana Ahí está Pues ahí está la información Del clima para la frontera Más bella de todo México Damas y caballeros Vámonos A la información del clima Para la capital del estado También Oye que bonita Se está poniendo la capital Del estado Es hermosa Sí, está bien fregonzata Se ve que le están metiendo Mucho barro allá Muy bonita la ciudad Y el barro acá ¿Qué? Ay, acá todo político ¿Va? Y el barro acá ¿Qué? Pues si Juárez Aporta Machín Es la ciudad Que más aporta En nuestra entidad federativa Y debería haberse reflejado Aquí el barro Debería haberse más reflejado Aquí el barro Así que ojalá que así sea Así sea Y bueno Vámonos a la información del clima Ahora sí 30 grados a la máxima 13 grados a la mínima Para el día de hoy Se espera un cielo parcialmente nublado Se va a estar asomando muy poquito El sol en la capital del estado 26 kilómetros por hora La velocidad del viento Tome sus precauciones Mi clavo Porque si mañana Digo ahora sí va a estar acá Para mañana Desciende poquito Pero más o menos Se mantiene en el mismo rango 21 kilómetros por hora El día completamente soleado 31 grados a la máxima 14 grados a la mínima Sube un poquito más la temperatura Así que pónganse listos Tomen sus precauciones Hidrátense bien Las temperaturas de verano Ya llegaron Ya están aquí Y no se van a ir Exactamente amigos Se ven Se sienten Estas temperaturas tan ricas Están presentes Están presentes Así es amiga Oye pero aprovechar Antes de que lleguemos A los 40, 41, 42 grados Que eso no nos encanta tanto Y ahora sí Preparen sus teléfonos Porque en este momento Van a aparecer El teléfono en pantalla Aquí de Televisa Juárez Quiere ir a la rodadora No quiere gastar Llame ahora Llame ya Llame ya Y escápese de las temperaturas Del verano En la rodadora Hay clima Les vamos a hacer una pregunta O no amigo Lo que tú digas amiga O no Lo que tú digas Es ley Es ley Lo que tú digas Hola Hola ¿Qué exposición hay ahorita En la rodadora? Tú lo sabes ¿No? No Pues esos están siempre ¿Siempre? Ah ya sé ¿Qué están ahí en Televisa? En Televisa ya lo dije Que también está en la rodadora Un set Un set de Televisa Que también está en la rodadora ¿Cuál es? Ah pero es que si no han ido El de las noticias ¿Tú dijiste? Ay Ay Claudia A ver Tierra llamando a Claudia Tierra llamando a Claudia Tierra llamando a Claudia Pues es que que se da Ok ya Bueno amigo Pero ya lo dijiste Pero es que Pero la gente No sabía que estaba ahí Mejor nomás díganos ¿Dónde está la rodadora? Y ya Mira es que te viste Muy muy heavy ¿Sí? Pues yo anterior Ahí está la llamada Mira ahorita Seguimos discutiendo Amigo Recibe amiga Muy buenos días Buenos días Hermosa Muy buenos días Gracias por llamarnos Oiga a ver La pregunta es ¿Le entendió a mi amigo Sergio Y acaso yo no entendí Señor? Sí Dele Dele son en la rodadora El de las noticias Sí Entonces soy yo Amiga Ahí te encargo ¿Cuál es su nombre mi reina? Lisbeth Jaques ¿Cómo? Lisbeth Jaques Linda Lisbeth Lisde Sí Lisbeth Lisde Lisde Jaques Ahí está Mi reina puede pasar Por sus cortesías Para la rodadora A partir de las 12 del mediodía El día de hoy Y ya Cualquier día de la semana Véngase con su identificación oficial Abrazote Cuídese Gracias Saludos para todos Saludos Abrazitos Igualmente Mi chula Vamos a recibir la siguiente llamada Bueno Buenos días ¿Sí, bueno? Bueno Buenos días, hermosa ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenos días Aileen 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 Aileen, ¿qué? Aileen Adriana Aileen Nos repite su apellido, por favor Langle Pérez Ahí lo tenemos Si no lo tenemos en cabina Otra vez, por favor Langle Pérez Landa Langle Langle Pérez L-A-M-E Se regaló L-E-N Muy bien Muy bien Ok, excelente Ahí está Ahí lo tienen en cabina Con tu identificación Ya con eso ya saben Quién eres Y si gustas pasar aquí A las instalaciones de Televisa A partir de mediodía Toda la tarde Voltea mañana Por tus boletitos Ahí está Excelente Vámonos con la siguiente Vámonos, amigo Vámonos Vámonos Pero del clima ya Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Oigan, no es cierto Aquí estamos gustosos De recibir esta llamada Muy buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hermosa Ay, ahora pura chica Pura chica ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Silvia Medina A ver, otra vez, por favor Silvia Medina Ahí está Silvia Medina Ahí tenemos ya su nombre Se acaba de ganar Silvia Un pase doble Para ir a la rodadora Sí, gracias Gracias a usted Felicidades, Silvia Que tenga bonito día, Silvia Cuídese mucho Recuerde pasar con su Identificación Sí, gracias Gracias a usted Pues ahí están ya Lo prometido es deuda, mi Clau Así es Ya estamos las tres cortesías dobles Ya informamos a la raza de Ciudad Juárez El Paso, Chihuahua, Las Cruces De El Clima ¿Qué más hay que hacer? Vamos a descansar ya Bueno amigo, agradecer por sus boletitos Agradecer por sus llamadas Y que disfruten mucho la rodadora Y este día Y este día Esta fue la información del clima Con mi compañero El muñeco Sergio Flores Y ella es la reina del clima La señorita Claudia Anguiano Vámonos Vámonos pues Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una muchaca Me vendió una malla con una muchacha chula de Chihuahua